Ustedes son los malos y nosotros hoy comité disciplina Estás escuchando el set de DJ Juancho Permiso, que voy a hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso La brúa Arrancamos, perry Pues hay muchos monstruos acá adentro 9-11 rescate Me Budget, Me Budget, Me Budget Pequeatea lo de Keke, Pequeatea el rap Yo me enganlo con fior Arabren la pompa que esto es hasta que el disco se rompa Hey, mami, mami, bebecita, tú eres la que me mareja Qu thôi, se enteren que la bruja es por ti que se va a bejar Y cuando ve billetes y prenden No se me sale el sonrito en la cabeza que me hace Bueno, y lo mandamos, gracias ¡Ah, despacito! A lo mejor él está un poco loca ¡Ah, ya tú sabes! Quieren que le escande de mujeres de fumar y bellaquera De reggaeton que jodera De mucho chau y guilladera Así que mueve y perrea Quieren que le escande de mujeres de fumar y bellaquera De reggaeton que jodera De mucho chau y guilladera Dame el amor hasta que yo suene la trompeta ¡Vamos! Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Enseguida yo me pongo en acción Mira lo que pasa Mira lo que pasa Mira lo que pasa cuando entro en acción Todas están ready para mover Pulo, puo, 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 puo Estados llenos vamos pa' la discoteca Pulo, puo, 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 puo Estados llenos vamos pa' la discoteca Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Ya ni me contesta baby yo to' el día Dicen que este cantante ama a tu culo Como un maliante a su baby glow Te ves más linda que la photoshop Y mueve el toto en la glo y el jerico Y mojate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del fili prender Chinguemonos en pelota Porque esa girl se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa girl se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Quítate el team antes que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo mala clase En el PMW o en el formu tan rojo Cualquier es bebé y le damos corte peligroso Pelin negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un ki maravilloso Pa' mantener tu culo I have Culiar encima de los alturos I what I like you so much mamá Si ve a alguien tocando tu ventana Soy yo el de la máscara Porque esa girl se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Porque esa girl se enamoró este bad boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel boy Era niña buena Pero ahora hay una viala Que si esta noche aparece suelta Que venga suelta para bailar Y si está suelta dile que venga Porque esta noche conmigo se va Esta va dedicada A los que todas las noches sueñan Con verme muerto A los que con la boca Me han metido hasta preso A los que se dejaron ver Y a los que faltan por virarse Pa' que me quieran más O me odien más Oye Oye Tranquilo novatito Ustedes no están emocionistas Ando con el pomo de los rompes discotecas Ando con el pomo de los rompes discotecas Ando con el pomo de los rompes discotecas No sé qué tienen, que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver Mi sentimiento, un modo de comprender, un modo de adivinar Mi sentimiento No sé, 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 no sé qué tienen, que me vuelven loca Que me vuelven loca Que me vuelven loca Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva pero no es su broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice y bye bye Nos vemos Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva pero no es su broma Te voy a dar por les 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 Por les Así que dale también quiero Así que dale también quiero la cola Tírate, dale, tírate un paso Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Me llagreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Me llagreo Tengo una diablita con tremendo escote Es una maldita y ella quiere que la azote Tengo una diablita con tremendo escote Es una maldita y ella quiere que la azote Y de repente con el pum, pam, ping Y si le pinchamos suena pum, pam, ping Ya quiere, pam, ping, pum Hoy es noche de discoteca Mujeres bailes y gatos alatecas En la mesa los reales no encuentro los frecas Tienen un modo y me hice cada día la peca Esta sesión me pega Chiquito me baja Fuma, bebe Hay dulce en la mesa Toma lo que quieres Tengo los poderes Mota, bebe Si el fuego te falta Hace algo que tú quieres Chiquito me baja Fuma, bebe Hay dulce en la mesa Toma lo que quieres Tengo los poderes Mota, bebe Si el fuego te falta Hace algo que tú quieres Esta pa' partirle todo Lo muevo así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si tienes calor Le mojo ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mami yo soy tu gatito, mami Ay, la gente está bella Estás escuchando el set de DJ Juancho Sale con tu pereceres El hijo de esta madre no es lo que necesita Un poquito de confianza en la gente siempre critica Ay, la gente siempre critica Ya la duda sale cuando el pereceres cita El hijo de esta madre no es lo que necesita Un poquito de confianza en la gente siempre critica Ay, la gente siempre critica Damas y caballeros Señoras y señores Están a punto de escuchar Atentos Otro talento que va a matar la liga Atentos, escuchen esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza O relógio marca as 11 Elas vêm me visitar Itumbalacatumbe Batá Itumbalacatum Itumbalacatum Itumbalacatumbe Batá Atrás, atrás, atrás Toma de trás Itumbalacatumbe Batá Atrás, atrás Toma de trás Itumbalacatumbe Batá Itumbalacatatumbe Está la fiesta DJ Juancho